¡Tiro la flor! Con este tiempo esperé para insistir Que la quiero nominada y ser feliz La recibió con alegría y hasta suspiró Me dijo que esperara, que no iba a pensar Y al marcharse me decepcionó Tiro la flor, con ella también Tiro mi corazón, lo que pensaba que sí Y ella tiró la flor Tiro la flor, con ella también Tiro mi corazón, tanto esperaba Para esa flor, esa flor que ni se dañó La recibió con alegría y hasta suspiró Me dijo que esperara, que no iba a pensar Y al marcharse me decepcionó Tiro la flor, con ella también Tiro mi corazón, lo que pensaba que son mi parte Y ella tiró la flor, con ella también Tiro mi corazón, tanto esperaba Para esa flor, esa flor, esa flor que ni se la llevó